Bueno, pues muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal, a RobresR, a un nuevo vídeo y bueno, pues como ya llevamos haciendo los últimos tres meses y medio, estamos a lunes, por lo tanto toca analizar el último electo panel de electomanía, la última encuesta electoral de la mejor empresa demoscópica fuera de periodo electoral, que se publicó ayer domingo, lo comentaremos hoy lunes y bueno, tenemos muchas cositas que comentar, así que vamos a entrar ya directamente en materia y lo estaréis viendo en los titulares que nos adelanta electomanía, Unidas Podemos volar los 30 escaños, Vox se recupera, el PP sigue su ascenso y la noticia es que Coalición Canaria fuera del Congreso, de hecho las dos formaciones políticas nacionalistas de Canarias, Coalición Canaria y Nueva Canarias, no tendrían representación, pero bueno, ya sabéis que en Canarias están sufriendo la invasión migratoria, que es uno de los grandes problemas y grandes desafíos a los cuales se enfrenta el gobierno de España, que no parece que quiere ofrecer ninguna solución seria y contundente y eso evidentemente también repercute en los partidos políticos propios de Canarias que se quedarían fuera del Congreso de los Diputados. Como siempre decimos al empezar estos vídeos, ya sabéis que lo importante es analizar las tendencias, no tanto los porcentajes, no tanto los escaños, si las tendencias, si es ascendente o es descendente en cada uno de los partidos políticos. Hoy se va a dar un efecto y lo veremos luego que ya anunciamos la semana pasada y era la recuperación de Vox, al fin y al cabo Vox nos tenemos que retrotraer al mes de septiembre, a la última semana de septiembre, también perdió 5 décimas en una única semana, mientras aquí ha perdido 5 décimas en las últimas 3 semanas, pero ahora ya empieza la recuperación, hoy veremos que ha ganado 4 décimas y va a seguir creciendo hasta terminar el año probablemente por encima del 18%, que yo creo que es un objetivo bastante acertable, teniendo en cuenta que en las últimas elecciones estuvo el 15%, pues prácticamente un año después tener 3 puntos porcentuales más, teniendo en cuenta que Vox es un partido político que sobre todo crece en campaña electoral, con los actos, con los debates y con la presencia en los medios de comunicación, porque si nos damos cuenta, la verdad es que están muy desaparecidos en los medios y cuando salen en los medios solamente es para atacarles y para manipular y para desgiversar su programa, pues si fuera de campaña electoral ha sido capaz de crecer 3 puntos, ya en campaña electoral, cuando lleguen las elecciones, por supuesto, se va a disparar y va a seguir creciendo, porque evidentemente la gente empezará a despertar y empezará a ver cómo es la única opción posible ante la deriva chavista de este gobierno Partido Socialista Unidas Podemos, y bueno, como también siempre decimos, si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos, os podéis suscribir, que es completamente gratis, y muy importante, activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo, porque si no, YouTube no va a avisar nunca. Bueno, si entramos ya en este caso, en el reparto de escaños, veremos cómo, perdón, en el porcentaje, el Partido Socialista seguiría ganando las elecciones con el 27,2%, es exactamente el mismo porcentaje que la semana pasada, pero podemos anunciar claramente que el PSOE está en una línea descendente, porque ha perdido más de un punto y medio en estos últimos meses, algo que es normal, es decir, tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos, que es cierto que marca máximos desde hace dos, tres meses, pero bueno, así que es cierto que son esas pequeñas variaciones que puede haber cada semana, que prácticamente no tiene ningún tipo de, bueno, pues de importancia, ¿no? La realidad es que el gobierno, tanto el PSOE como Podemos, como veremos ahora en el reparto de escaños, perderían mucha representación respecto al día de noviembre, pero es que es algo normal, es que es algo de sentido común y lo comentamos en el vídeo de ayer. Es que el gobierno, aparte de la crisis sanitaria que se ha agravado por su negligente gestión, aparte de la crisis económica agravada por la negligente gestión de la crisis sanitaria, también hay que ser consciente de todos los golpes institucionales y de todos los golpes constitucionales que este gobierno está llevando a cabo, desde el control de la justicia, el secuestro del parlamento, la no separación de poderes, el fin de la libertad educativa con la ley CELA, el fin de la libertad de expresión con la cesura en las redes sociales, un tanto de subvenciones a todos los medios de comunicación para manipular la opinión pública, etcétera, etcétera. Es decir, tienen todos los aparatos del poder al servicio de Pedro Sánchez, el CIS, Televisión Española, todo, el CNI, absolutamente todos los aparatos del poder lo tienen al servicio de Pedro Sánchez y aún así, como es obvio, cuando las colas del hambre, cuando la miseria, cuando el paro siga aumentando, la propaganda mediática de los medios de comunicación al servicio de Pedro Sánchez no van a poder tapar, no van a poder ocultar, evidentemente, la miseria a la cual va a España. Por eso a mí todavía me extraña muchísimo que el Partido Socialista tuviese tanto porcentaje. Es verdad que, como repetimos siempre, el Partido Socialista tiene muchísimo voto comparado, tiene muchas redes clientelares, tiene a las feministas, a los ecologistas, a los animalistas, pensiones, patronales, muchos sindicatos, muchos pensionistas, como he dicho antes, funcionario de café y periódico, todo el cine español, bueno, o sea, tiene un montón de voto comprado, muchísimo el Partido Socialista, muchísimas redes clientelares, gente que ve de subvenciones, gente que necesita una paguita, todos los ilegales que están entrando en España que, evidentemente, los quieren nacionalizar para poder tener, en este caso, derecho a voto, tiene tanto voto comprado que, bueno, pues luego, si te paras a pensar, pues es muy complicado que el Partido Socialista realmente baje tanto en cuanto a porcentaje de detección de voto y todo va a depender también un poco, o mucho, o demasiado, de la abstención que haya en la izquierda, que fue, por ejemplo, lo que ocurrió en las elecciones autonómicas de Andalucía, que la izquierda es verdad, con los votantes del Partido Socialista, que cuando su partido lo hace de pena, pues se quedan en casa. No votan a otro partido, no, se quedan en casa para que la derecha salga, la derecha salga, los arregle, la derecha, los estropicios económicos de la izquierda y luego, otra vez, vuelven a votar a la izquierda, ¿no? Pero bueno, yo creo o veo todavía muy inflado tanto al Partido Socialista y a Unidas Podemos y a mí me extraña mucho, si mañana hubiese elecciones, que el PSOE tuviese más de 100 escaños y que Podemos pasase de 25, o sea que todavía, por supuesto, ambas formaciones políticas van a seguir bajando y como siempre decimos, si queremos limpieza en las elecciones, si queremos que todo el mundo pueda votar en libertad, si queremos que todo el mundo pueda votar a quien quiera, que haya papeletas y demás, hay que estar en los colegios electorales, como apoderados, como interventor, en los recuentos, en el control de las actas, en las votaciones, etcétera, etcétera, importantísimo cubrir todos los colegios electorales. Bueno, por el otro lado, el Partido Popular, 21,4%, bueno, está en un ligero crecimiento, algo obvio, porque va a ir fagocitando a Ciudadanos, va a ir comiéndose a Ciudadanos, que al fin y al cabo es lo normal. De hecho, Ciudadanos es un partido político que lo único que hace es perjudicar a PP y Vox, porque si todo el voto de Ciudadanos fuese para PP y Vox, la mayoría absoluta estaba conseguida. Lo que pasa es que tener una tercera formación política, que sigue recibiendo un importante número de votos, pero que no se traducen en escaños, es tirar el voto a la basura, y hay que decirlo. Y el día de noviembre votar a Ciudadanos en muchísimas provincias fue regalarle un diputado extra al Partido Socialista, o incluso a Unidas Podemos. Por tanto, evidentemente que el Partido Popular se coma a Ciudadanos no es mala opción. No es mala opción, ¿no? O que incluso que haya parte de voto de Ciudadanos que pueda irse a Vox, porque sin Ciudadanos y con solamente PP y Vox, la mayoría absoluta está garantizada. Luego es verdad que podemos hablar de que el PP no se va a ir con Vox, por el discurso de Pablo Casado y demás. Pero la realidad es esa, y luego Vox, pues que recupera cuatro décimas respecto a la semana pasada. Es decir, que la misma caída que sufrió en una semana en septiembre, que aquí ha sufrido en las últimas tres semanas, pues en este caso lo ha recuperado en una única semana, como ya dijimos, pues la semana pasada, valga la redundancia por decir tantas veces la palabra semana. Bueno, en el reparto de escaños, el Partido Socialista y Unidas Podemos, que perderían ocho y cinco escaños respectivamente respecto a las últimas elecciones, más país, perdería un diputado, quiere decir que la suma de los tres sería catorce escaños menos que el día de noviembre. Por lo tanto, las opciones de gobernar de un gobierno a Frankenstein, podéis hacer las cuentas, que salga mayoría absoluta es prácticamente muy difícil. Y la suma, Partido Popular y Vox, sí que es cierto que estaría muy por encima de la coalición fantasmal de Sanchinflas y del Coletas de Pablo Iglesias, ¿no? Porque, de hecho, serían once escaños más, PP y Vox, si le sumas a Ciudadanos, si le sumas a Navarra Suma, si le sumas a Fora Asturias, pues estarían a solamente diez escaños de la mayoría absoluta, aunque es cierto, como siempre decimos, que evidentemente con esos números la opción de gobierno más probable sería un Partido Socialista, Partido Popular, porque la verdad es que no habría otras opciones. Y evidentemente todos nos acordamos del discurso de Pablo Casado en la moción de censura, de ese distanciamiento con Vox. Aunque hay que decir que yo a veces he pensado que si era una estrategia de Pablo Casado, el decir, bueno, mira, voy a romper con Vox para que Vox tenga todo el voto de la derecha, sé que voy a perder voto hacia la derecha, o por la derecha, que se va a ir a Vox, pero yo puedo fagocitar a Ciudadanos, hago como que estoy distanciado para que yo me lleve todo el centro, tú la derecha, podemos sumar materia absoluta y gobernar. Yo a veces he pensado eso, que es una estrategia del Partido Popular y es una estrategia de Pablo Casado, aunque sí que es cierto que, hombre, el Partido Popular en muchas materias, en feminismo y todas estas mierdas que hemos tenido esta última semana, no hay ninguna diferencia con la izquierda, pero si es que el Partido Popular ha escrito tweets sobre la mal llamada violencia de género que podían estar perfectamente patrocinados esos tweets por Unidas Podemos, si es que no había ninguna diferencia, ninguna diferencia. Por lo tanto, el Partido Popular, que ya sabemos que cada vez que ha gobernado ha incumplido su programa electoral, ha incumplido sus promesas, es un partido político que yo, sinceramente, sigo sin comprender cómo es que tiene tanto voto, evidentemente es un voto, sobre todo, de gente mayor, de gente jubilada, porque el Partido Popular en voto joven es el quinto y cuando esas antiguas generaciones vayan desapareciendo y vayan entrando las nuevas generaciones, el Partido Popular, por muchas sedes que tenga, va a acabar siendo un partido minoritario, a diferencia de Vox, que es primero en fuerza juvenil ya por delante de Unidas Podemos y, por supuesto, va a seguir creciendo. Al fin y al cabo, es quien tiene el discurso del sentido común, ha recuperado una serie de valores muy importantes, yo creo, para España y defiende unas medidas políticas diferentes, distintas en muchas materias, que yo creo que es esencial. Es que un control de la inmigración es esencial, el derogar la ley de memoria histórica es esencial, el derogar la ley de violencia de género es esencial, el defender una libertad educativa es esencial, el defender una economía más o menos liberal, en el sentido de bajar impuestos, de fomentar la inversión, si hay que apoyar más los productos nacionales que los productos de fuera, a mí no me parece mal, en materia de ayudar a los empresarios, no poner tantas trabas a los empresarios, ser consciente de que quien tiene que quitar el empleo y la riqueza es el sector privado, no el sector público, y otras medidas en muchas materias que yo creo que son esenciales, esenciales de sentido común, que ni es extrema derecha ni es absolutamente nada, y eso lo representa a Vox, de ahí que si queremos cambiar las cosas, porque no es verdad que todos los partidos políticos sean iguales, como dicen algunos por ahí, que dicen que no votemos, que nos quedemos todos en casa, no es verdad que todos los partidos políticos son iguales, para nada, hay partidos políticos que defienden cosas muy distintas, hay muchas materias, y además que es necesario para España, en este caso Vox, que tendría 64 diputados, pero que tiene que seguir creciendo, que va a incrementar el número de escaños, y que por supuesto, antes o después, será una fuerza muy, muy, muy dominante en España. Bueno, la evolución de las tendencias, de las formaciones políticas, como ya hemos dicho, el Partido Socialista, con un 27,2%, bueno, se mantiene respecto a la última semana, el Partido Popular, vemos como sí, que es cierto que lleva un ligero crecimiento, un crecimiento importante, en estos últimos meses, de ahí principalmente del fagocimiento, o cómo es capaz de fagocitar a Ciudadanos, pero después tenemos a Vox, que ya ha recuperado esas cuatro décimas, que perdió las semanas anteriores, luego Unidas Podemos, que es cierto que marca máximos, desde los últimos meses, pero bueno, sí que es cierto que son crecimientos tan poco importantes, y luego a Ciudadanos, pues a pesar de que se ha recuperado un par de décimas, pues sigue en caída completa y total, y quien más ha perdido esta semana, pues vemos como es más país, que perdería casi un punto. Bueno, cosas, o de las cosas más interesantes, de Electomanía, pues en este caso, la variación municipal, o las proyecciones municipales, las victorias municipales, como siempre, vemos como el partido político, que más municipios ganaría, respecto a las últimas elecciones, del día de noviembre, sería Vox, que incrementarían 234 municipios, y respecto a la semana pasada, crecería en 36 municipios, por lo tanto, una buena semana, de crecimiento importante para la formación de Abascal, y luego si vemos el mapa, también de predicción municipal, Vox dominando el Murcia, Vox también empezando a dominar, en muchos municipios, entre la costa de Andaducía, en Canarias, teniendo en cuenta, el grave problema que tienen, con la invasión migratoria, también debería de hacerse fuerte, el cinturón verde, que rodea la capital de España, a la ciudad de Madrid, pero bueno, sí que es cierto, que luego si vemos en el mapa, pues se ve claramente, las dos Españas, el norte, formado por el azul del Partido Popular, por el verde de Vox, quitando ese rojo del Partido Socialista en Asturias, y el nacionalismo o independentismo en Euskadi, en Cataluña, mientras que el sur es tremendo, que muchos municipios, sobre todo Andalucía, y esto no nos cansamos de repetir, seguiría ganando el Partido Socialista, de las putas, de los ERE, del paro y de la miseria, es tremendo, aunque es verdad que, o es cierto, que se ha publicado, una encuesta autonómica para Andalucía, que probablemente la analicemos mañana, en el cual, tanto PP como Vox, sigue creciendo, hoy lunes se van a publicar varios electropaneles autonómicos, también lo comentaremos en mañana, en mañana, perdón, por tanto, la realidad es que Vox, no solamente crece a nivel nacional, en el cual vemos como obtendría 64 escaños, como está creciendo semana a semana, y sería el único partido político que crecería, respecto al día de noviembre, sino que también se hace cada vez más fuerte, a nivel autonómico, pues nada señores, simplemente hasta aquí este pequeño vídeo, como siempre, si os ha gustado, le podéis dar al like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto, y listas de reproducción, que pueden ser de vuestro interés, y nosotros ya nos vemos en los próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.